Buenas tardes amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Pues fíjense que tenemos que platicar, dialogar, que pues lejos de que el presidente deje de ser noticia, pues en este caso hasta impone agenda pues directamente a la derecha, ¿no? Al decir que no dejen fuera a la candidatura de la presidencia de la república, a Lili Tellez, a Xochitl Galvez, a demás gentes que están en la oposición. Pero aquí fíjense que es algo curioso, que pues casi casi a un año y meses de que termine su mandato, yo creo que ya hizo historia el presidente, ya no es algo aislado, que de repente pues que se haga una conferencia de prensa en la mañanera de que obligue a su sucesor a pues levantarse temprano y a informarle de primera mano todos los asuntos de este país a los ciudadanos, que pues por mucho tiempo la desinformación fue el arma más fuerte, más letal en este caso por parte de la olidarquía y los conservadores de este país. Y hoy pues realmente quiero dedicarle este video a Nino Kanu, un comunicólogo que cuando pues, bueno, yo empecé a tener uso de la razón, pues este, pues ya hacía sus programas, este, en este caso, este, pues se fue ganando también este, pues la, el cariño de la gente, pero a final de cuentas también fue vetado, ¿no? Como es el sistema, era anteriormente en México, que si no estabas con el sistema, pues estabas en contra de ellos y pues realmente te sacaban, ¿no? Como fue el caso de Guillermo Ochoa, en este caso, pues Nino Kanu también salió fuera. ¿Por qué? Por informar y en este caso, pues, tocar a las vacas sagradas. Y fíjense que hay una anécdota que sí fue Nino Kanu a las mañanas, a una mañanera y expuso, pues realmente este, su punto de vista y después, pues ya, este, desde su casa, desde el Club de Golf, Hacienda Arboledas, pues ya de ahí, este, tenía su programa, este, pues ahí ahora sí que con, ya un poco de carencia de, pues, de salud, pero posteriormente, pues ya después estaba muy delgado, ya después, este, ya salía con sonda, pero a final de cuentas, pues informaba y se puso la camiseta, en este caso, de la población de México y eso es muy admirable. Es muy admirable que se atrevan a decir lo que está sucediendo, lo que está bien, lo que está mal y sobre todo que vivieron en aquella época donde, pues, si estabas en contra del sistema o te mataban, te golpeaban, perdías tu trabajo, te daban un escarmiento. Entonces, pues, durante muchos años, pues, este país estuvo regido por ese tipo de situaciones, cosa que, pues, realmente entró el presidente y, pues, todo el mundo puede hablar lo que sea, ¿no? O sea, expresarse. Yo cuando pensaba, en este caso, pues, tener también un canal de YouTube, expresar, hablar de política, pues, a mí me tocó, bueno, mi periodo de vida, pues, pues, con un José López Cortillo. Bueno, primero, pues, yo creo que dos años de Luis Echeverría Álvarez, luego José López Cortillo, pero era niño y donde sí ya me di cuenta, pues, ya era campaña de Miguel de la Madrid. Ese, el eslogan, ¿no? Me dijo que Miguel de la Madrid para presidente después Carlos Salinas de Gortari, por ahí, pues, nos dimos cuenta de un Cuauhtémoc Cárdenas, un PRD. Y después, pues, este, la historia, ¿no? Con Ernesto Cedillo, José de León, la muerte de Luis Donaldo Colosio, el alzamiento del ejército zapatista, de liberación nacional, la violencia. Y, posteriormente, pues, ya de repente una persona, un tal Vicente Fox, que es Adam, que, bueno, que era legislador y después que diputado, después este gobernador de Guanajuato y de ahí saltó hacia la presidencia de la República. Y, posteriormente, en esa época, pues, Felipe Calderón, que era el presidente del PAN, y, posteriormente, pues, ya el presidente de la República y después Enrique Peña Nieto. El regreso de nuevo PRI, el grupo atlacomunco, que, pues, por cierto, fue derrotado en el Estado de México, en este caso por Morena. O sea, yo creo que la gobernatura, con todo respeto de Coahuila, la joya de la corona del PRI, la joya de la corona de lo que hoy es la oposición, es Toluca, el Estado de México, porque por la cantidad de votantes que hay. Pero, a final de cuentas, es un Estado gris, el Estado de México, un Estado que están los panistas, están, este, los conservadores, está la ala más radical de la ultraderecha, pero, a final de cuentas, se va a empezar a ver y a experimentar, realmente, el cambio. Un cambio que necesitamos los mexiquenses. ¿Por qué? Porque nuestras vialidades están hechas con las patas, la sobrepoblación de la zona conurbana, que hoy en día ya son ciudades enteras, hoy en día ya lo que es Tlanepantla, lo que es Huizquilucar, lo que es Tlanepantla, lo que es Coacalco, lo que es Tultitlán, lo que es Ecatepec, lo que es Mesa, lo que es Tultepec, lo que es Cautitlán, Iscali, Cautitlán de Romero Rubio, El Choro Campo, Villa Nicolás Romero, y demás, y demás municipios que, pues, son de la zona conurbana, y que ya estamos colindando, que, pues, ya estamos colindando, ya casi, casi con, con Palmillas, con Querétaro, la zona conurbana, el ritmo que va, pues, Huetoca, pues, casi hasta San Juan del Río, vamos a llegar, pero en unos 20 años, fácilmente, y hasta Hidalgo, pues, y hasta Isayuca, y demás, este, lugares, ¿no? Ahora sí que la proyección de, el aeropuerto de Lute Ángeles, pues, realmente, pues, eso, va hacia allá, pero, a lo que me refiero, es que el Estado de México, no hay, este, transporte público, se dejaron de construir metros, se dejaron de construir, este, en este caso, el transporte público, que realmente, pues, beneficiaba a la población de México, entonces, pues, el reto de Morena, en el Estado de México, es titánico, el Estado más inseguro, la inseguridad pública, el robo en el transporte público, es intolerable, este, en este caso, excesivo, ya no puedes tú, traer, y tener nada, este, valioso contigo, ¿por qué? ¿por qué? pues, te lo van a robar, y, pues, ¿qué te dicen? pues, tú, tú dices la culpa, ¿para qué traes un celular? ¿para qué traes tú tanto dinero? ¿para qué traes tarjetas? ¿para qué te vistes así? Entonces, pues, estamos a la merced, pues, de estos señores, de la delincuencia, y ni se diga de los feminicidios, ni se diga de la delincuencia organizada, el derecho, el cobro del derecho de piso, ni se diga tampoco, este, en este caso, de los despojos, de los terrenos, de las casas, en fin, y la corrupción que existe en el Estado de México, de todas las instituciones de gobierno del Estado, en fin, pues, es la selva, es la selva, ahora, pues, la gobernadora electa, la maestra Delfina Gómez Álvarez, este, pues, va a tomar posesión, pues, tiene que echar mano de los mejores hombres, de las mejores mujeres, en este caso, la equidad de género, y fíjense que, pues, en el Estado de México, hasta eso, no, ese rubro no es mal visto, ¿por qué? porque, pues, igual que en la Ciudad de México, pues, en este caso, la igualdad es, es un hecho, pero, el Estado de México, pues, de ser un Estado gris, y de ser, la mayor economía, el Estado que tiene el Producto Interno Bruto, más, más alto, y en este caso, el más corrupto, debe de ser el Estado número uno, ¿cómo lo va a lograr? pues, hay que echarle ganas a todos los mexicanos, yo quisiera ver los cable buses, que están en la Ciudad de México, también, este, en la zona conurbada, en Coacalco, y Catepec, que se conecte directamente, con Indios Verdes, Metro, Metro, en la Ciudad de México, en el Estado de México, que corra, que llegue hasta Tizapán, Villa Nicolás Romero, que llegue de, Eca, Tepec, Ciudad Azteca, hasta, Guautitlán, Iscali, que cruce, que se conecte, ¿por qué? porque, los que vienen a trabajar, a la Ciudad de México, y vienen de, la Sano Conurbada, son horas, horas de ida, horas de regreso, y más aparte, pues, la delincuencia, ¿no? o sea, que, uno va con un hilo en la boca, con el Jesús en la boca, y pues, la verdad, no sabemos si vamos a ver, o nos van a asaltar, entonces, pues, el reto para el Estado de México, es muy fuerte, amigos y amigas, al igual que también, en el 2024, la continuidad, de la presidencia de la República, a manos, ya sea de Claudia, Sheinbaum Pardo, que sea de Marcelo, que sea de Dante Augusto López, o que sea, por Gerardo Fernández Noroña, que es mi favorito, o David Monreal, o el Güero Velasco, también, exgobernador y legislador de Chiapas, en fin, por parte de la oposición, pues, no sabemos realmente quién sea, y realmente, pues, mi percepción, ni me interesa, quién sea, es lo mismo, quieren la continuidad, la muestra está, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de la Federación, con 600 mil pesos mensuales, ganando los ministros, y 400 mil pesos, en prestaciones, imagínense, un millón de pesos mensuales, y con servidumbre, con todos, celulares, coches, rentas, este, viáticos, para comer a los mejores restaurantes, con bar, en la Suprema Corte de Justicia, pues, cómo pueden gastar esos 600 mil pesos, y esos 400 mil pesos, casi, en viáticos, y, no les digo sus fondos de ahorro, no les digo sus vacaciones, no les digo sus jubilaciones, porque, se van a ofender, entonces, pues, casi, casi, son unos emperadores, unos faraones, en este caso, pues, modernos, pero bueno, amigos y amigas, este, ha sido todo, es un video corto, quiero desearles, que tengan un buen fin de semana, y en este caso, no dejen de ver las noticias, y ahorita, pues, mi más sentido, pesa a los familiares, de los cinco tripulantes, del submarino, llamado Titan, que, pues, hacían turismo, a ir a ver los restos del Titanic, y, pues, implosionó, no se sabe, las condiciones, cómo ocurrió el accidente, o desde cuándo, murieron, pero, pues, tienen una tumba, en el agua, y esto, ha dado, mucho pie, y, pues, la leyenda del Titanic, se cobra cinco vidas, más, en este siglo, a pesar de que ya, tiene mucho tiempo, que se hundió, pues, regresó, la leyenda, bueno, amigos y amigas, yo soy Tatón Analítico, denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, aprietenle la campanita, cada vez que les llegue la notificación, estamos en YouTube, WhatsApp, Instagram, Signal, WhatsApp, y demás redes sociales, Twitter también, y que tengan una bonita, noche, denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal, compartan mis videos también, y suscríbanse, y en este caso, también compartan con más personas, y vean todos mis videos, que es una gran gama de videos, son análisis políticos, pues, de antaño, les recomiendo, que si les gusta mucho la política, vean los primeros, los desde el 2018, a la fecha, y pues, que tengan una bonita tarde, hasta la próxima. Gracias.